Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Primero usted me disculpará que me ve con la misma ropa, la misma corbata, usted dirá, ¿qué está pasando con el señor Cristian? Que la cuarentena está dura, me dirá usted. No, no, es sobre todo porque como hicimos la promesa en otros videos de procurar hacer más videos, entonces bueno, estoy aprovechando para ver si hago uno, más de uno cada día, viendo cómo se aprovecha el tiempo en la casa. Así que bueno, acuérdese cómo era la promesa, nosotros hacemos más videos, pero usted también tiene que ver más videos. Y por favor también comparta más, denos like, por favor, eso realmente es de muchísima, muchísima ayuda. Y además no deje de comentarnos, cuéntenos cómo está yendo su cuaresma, justamente vamos a hablar, iba a preguntarle, ¿su cuaresma o su cuarentena? ¿Cuál de las dos? Justamente el video de hoy es sobre eso. Pero bueno, espero que esté yendo bien, espero que sea un tiempo de, sobre todo de meditación. Y la cuestión de hoy que vamos a tratar es muy importante. ¿Cómo aprovechar esta cuarentena santamente? Imagínese, sí, bueno, digamos, todos realmente hemos tenido una afectación con este gran parón que está teniendo el Ecuador. Sobre todo económico, ¿no? Realmente es así. Y lastimosamente también, bueno, digamos, como tampoco tenemos las iglesias tan cerradas por las razones que todos conocemos, también ha sido, tal vez a usted le ha resultado un poco más complicado seguir pues con la vida espiritual o tal vez perseverar. Eso depende de cada uno en gran medida, a pesar de que obviamente los sacramentos son importantísimos, sin eso no se puede avanzar. Pero esto a la vez es una gran ocasión para nosotros perfeccionar y mejorar nuestra vida espiritual. Así que, ¿qué mejor? Digamos, no hay mal que por bien no venga y si este es un gran mal, pues procuremos hacer de este gran mal un gran bien. Y justamente íbamos a hablar, como le contaba este día, de esta, digamos, situación, esta particularidad que ha ocurrido en nuestro país. En nuestro país y en el mundo entero, sobre todo en el mundo católico, que esta cuarentena ha coincidido con la cuaresma. Justo, más o menos, un poco rima, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre las dos? Pues nosotros, y esa es la idea de lo que vamos a tratar el día de hoy, justamente la idea es que comience a tener cierta relación lo uno con lo otro y que nosotros procuremos salir de esta dura prueba que estamos teniendo más fortalecidos espiritualmente. Al parecer, después de este gran parón que estamos teniendo, las cosas pueden complicarse en lo económico, sería lo lógico, ¿no? Es verdad, tantas consecuencias que puede tener, en fin, eso solo Dios sabe y por el momento tenemos que concentrarnos en salir de la mejor forma de este momento, pero sobre todo de procurar, sobre todo de procurar salir más fortalecidos y si nosotros salimos más vigorosos de esta prueba, entonces va a ser más fácil pasar cualquier otro tipo de dificultad, de dificultad, de obstáculo que se nos venga más adelante. Hay una cosa muy bonita que yo tengo en mente que una vez escuché de este gran pensador católico, que varias veces hemos comentado, el profesor Plinio Correa de Oliveira, que decía cuál es justamente la, cuál es la diferencia entre, cuál es la diferencia que hace o que marca entre el esfuerzo y el heroísmo. Y el heroísmo, lo que conlleva para todas las personas en todos los casos y también mucho en lo católico, es que es un esfuerzo enorme para pasar un obstáculo. Tal vez nosotros, tal vez usted, querido amigo, querida amiga, van a tener dificultades, obstáculos fuertes saliendo, mismo de pronto los están teniendo ahorita. Eso es un llamado al heroísmo, eso es un llamado al heroísmo católico, eso es un llamado a tener muchísima más fe, ya que nosotros tenemos que estar en nuestros cuarteles en estos días, porque es lo mejor quedarse en casa, eso ya lo dicen los especialistas que mucho mejor saben del tema. Lo importante entonces es fortalecernos en casa, tener una mejor vida espiritual en casa y salir de aquí fortalecidos. Eso, querido amigo, querida amiga, usted sabe bien, no es imposible. Antes de pasar justamente a esto, los invito como siempre a suscribirse a este canal. Este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús y lo que procuramos, perdón, es hacer una gran articulación alrededor de este enorme ideal, el corazón del Salvador. Tan importante para nosotros los ecuatorianos. Así que, ¿cómo formar parte de esta articulación? A usted le gustaría no perderse ninguna publicación, ninguna de las novedades, más en este tiempo de cuarentena. Sí, al menos, digamos, quema y aprovecha de la mejor forma, al menos unos 20 minutos al día. Y de paso, nos ayuda viendo más videos, poniendo like, comentando, por favor, eso realmente es de gran ayuda. Así que, ¿qué mejor? Simplemente tiene que suscribirse. Si usted no quiere perderse ninguna novedad, ningún video de lo que estamos haciendo y seguir en este catecismo, en este apostolado que estamos haciendo del corazón de Jesús, es súper sencillo. Desde el lugar donde usted me está viendo, en este momento, sin moverse, aquí debajo del video hay un botón rojo que dice suscribirse, suscríbase ahí y hace clic también en la campana que está a la derecha. Es muy importante hacer clic en la campana que está a la derecha después de suscribirse, porque así usted queda registrado en la misa de este día viernes. Como usted sabe, los sacerdotes siguen celebrando la misa privadamente, así que la misa se celebrará también por sus intenciones, por su nombre, por el de su familia. Si usted no ha podido ir a misa, pues, no deje de hacerlo, no deje de hacerlo, porque así, al menos en algo, usted sentirá esas gracias. A veces son sensibles incluso de estar y de que se celebre una misa por usted. ¿Por qué? Simplemente por suscribirse a este canal. Y mientras dure este tiempo, también nosotros tenemos que hacer algún esfuerzo adicional. A todas las personas que usted comparte este video, también quedan automáticamente inscritas dentro de este canal. Perdón, dentro de la misa. O sea, digamos, más bien que se suscriban, esperamos que sí, pero a las personas a las que usted les comparta, quedan también inscritos dentro de la misa. Esa fue la equivocación. Pero muy bien, como dice San Agustín de Hipona, uno no puede amar lo que no conoce, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros amar el sacrificio, para nosotros amar la cuaresma, para saber qué es la cuaresma, primero tenemos que conocerla, y eso es lo que le quería comentar en este video. ¿Qué podemos hacer durante esta cuarentena para tener una santa cuaresma? Bueno, esto que yo voy a sacar es del Catecismo de la Iglesia Católica, y que afortunadamente está muy bien descrito, si este es el Catecismo de San Pio X, sí, justamente de San Pio X, que estuve leyendo y me pareció muy interesante porque está muy bien esquematizado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el fin? Nosotros estamos en este periodo que hasta más o menos, déjeme ver si lo tengo aquí anotado, más o menos hasta la semana del 6 al 12 de abril. Nosotros estamos en este tiempo que se llama, perdón, perdón, cuaresma, pero no, yo estoy equivocado. La cuaresma termina el domingo de Ramos, y el domingo de Ramos, si no me equivoco, es el domingo 12 de abril, el domingo 5 de abril, perdón, el domingo 5 de abril. Bueno, va a ser realmente, al parecer, con este tema del coronavirus, una Semana Santa bastante diferente, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprovecharla también. Póngase a pensar lo siguiente, ¿usted sabe por qué se hace la cuaresma? ¿Usted sabe qué nosotros tenemos, por qué nosotros recordamos como católicos? ¿Por qué hacemos la cuaresma? ¿Con qué fin lo hacemos? Entonces, escuche y va a ver las increíbles coincidencias que hay entre la cuaresma y la cuarentena que estamos haciendo. Ojo con lo que le voy a decir. La cuaresma ha sido instituida, primero, para darnos a entender la obligación que tenemos de hacer penitencia todo el tiempo de nuestra vida, de la cual, según los santos padres, es figura la cuaresma. Es decir, nosotros, lo primero que tenemos, para lo cual está establecida la cuaresma, sobre todo, es para entender la importancia de la penitencia. Eso es algo que en nuestra sociedad se ha perdido lastimosamente mucho. La gente ya no quiere sufrir más. Entre más cómoda esté, mejor. Y la penitencia es sinónimo de que nos está yendo mal en la vida. Eso es justamente el sentimiento opuesto a la cuaresma. Y hoy que estamos, por tantos motivos, tan preocupados por lo que está pasando con el coronavirus, ¿qué mejor? ¿Usted se le ocurriría un mejor momento para hacer penitencia, para realmente sentir, como nos dicen al inicio de la cuaresma, en el miércoles de ceniza, eres polvo y al polvo volverás? Yo realmente no puedo entender, no puedo pensar en una mejor circunstancia para nosotros aprovechar este tiempo de cuarentena. Segundo, son tres motivos. Segundo, para imitar en alguna manera el riguroso, porque fue riguroso, el riguroso ayuno de 40 días que Jesucristo practicó en el desierto. Usted imagina, era Dios nuestro Señor Jesucristo, el rey de reyes, el que podía tener absolutamente todo con simplemente hacer sonar las palmas, todo lo que quería, era Dios. Y él fue a pasar 40 días en el desierto. ¿Cuántos nosotros vamos en cuarentena? ¿Cinco, seis, siete, ocho días? Nosotros nos quejamos por eso, siendo que nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días en el desierto. ¿Se da cuenta? ¿Usted no quisiera en algo acompañar esa soledad a nuestro Señor Jesucristo en la soledad de su hogar? No significa que usted debe estar solo en el cuarto o sin su familia, para nada. Pero ya que estamos dentro de casa, esforzarnos para conectarnos con ese sentimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y él hizo ayuno. Hizo ayuno. Nosotros no estamos obligados en sí a hacer ayuno, salvo, digamos, los días de precepto, que ahí el ayuno es obligatorio, como por ejemplo el miércoles de ceniza, el viernes santo. Pero sobre todo el lado de la penitencia que nosotros tenemos que tener para acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, para prepararnos por medio de la penitencia a celebrar santamente la Pascua. Mire, querido amigo, querida amiga, devotos del corazón de Jesús, nosotros estamos caminando en este momento hacia la Pascua. Y estamos caminando en esta cuarentena a través de la cuaresma. Como le decía hace un momento, no me parece que hay una mejor ocasión para vivir santamente esta cuaresma. La mejor manera de aprovechar esta cuarentena, la mejor manera de aprovechar este tiempo que estamos teniendo en casa, es viviendo santamente esta cuaresma. Es poniéndole realmente espíritu de penitencia, amando la cruz, besando la cruz, también como decía Plinio Corrado de Oliveira, es una forma muy bonita de expresarlo, besando la cruz que nosotros tenemos. Esta cuarentena realmente es una cruz. Besemos esa cruz y abracémosla para que nos prepare mejor para vivir una buena Pascua. A usted, querido amigo, le parecerá un poco complicado porque tal vez está pasando muy difícil. Tal vez todos tenemos dificultades, unos más, otros menos. Algunas personas nos han escrito al canal diciendo que tienen familiares médicos, por ejemplo. Es una cosa dura. Más bien, abracemos entonces esa cruz, besémosla y dispongámonos a pasarla, digamos, apuntemos hacia una Santa Pascua. Y que nuestro Señor Jesucristo proteja a los nuestros, nos ayude y nos permita realmente mejorar durante esta cuaresma. ¿Cuántas cosas tenemos para nosotros cambiar durante este tiempo? Y hay un, hay una... Es sobre todo eso lo que les voy a hacer. Vamos a hacer otro video más justamente sobre este tema ahorita. Si no, se alargaría demasiado esto. Pero no deje, por favor, como digo, usted ya espero que esté suscrito al canal, así que se enterará de la siguiente notificación y el siguiente video que hagamos. Sobre todo, una cosa que también está llamada la persona en cuaresma es en ese mismo sentido de la penitencia, de desprenderse de las cosas, de ser generoso, siendo que créame, no, no, no crea que, no, no sé lo difícil que está siendo para muchas personas este periodo de epidemia. Pero así como es difícil para todos, es difícil también para nosotros, como, como los que conformamos, digamos, nuestro movimiento, el Círculo Beato Pionono, y este, su canal de El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo ayudarnos? Es realmente muy sencillo. Menos mal, contamos con las herramientas para hacerlo más fácil para usted y simplemente tiene que llamarnos a los números que usted está viendo en pantalla, que es un teléfono fijo de pichincha, por tanto tiene que poner el 02 adelante, y un teléfono celular que tiene WhatsApp. Nos puede llamar para ser parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que son aquella muralla que nosotros tenemos para ayudarnos. Es la muralla que nos protege, que nos ayuda y que también recibe por eso los primeros beneficios que nosotros podemos darles. Sobre todo, les enviamos el famoso escudo del detente, este escudo que protege, incluso vimos un video, voy a ver si lo puedo poner, creo que va a aparecer en la parte de acá, o mejor dicho, acá arriba mío, sobre el uso del detente en tiempos de epidemia. Es impresionante. Entonces, con más razón, tenemos que nosotros esforzarnos en tener mucha devoción por el Sagrado Corazón de Jesús. Además de eso, usted queda inscrito en todas las misas de todos los viernes de todo el año, que nosotros celebramos siempre por las familias del Corazón de Jesús. Así que imagínese, una misa celebrada por usted y por su familia durante todo el año. Así que de esa manera, nosotros hacemos este círculo alrededor del Sagrado Corazón de Jesús y que sea Él el que nos proteja. Queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias nuevamente. Los esperamos en el siguiente video. Voy a procurar seguir haciendo más. También muchas gracias a las personas que me están ayudando, editando, haciendo las imágenes, todo. No soy solo yo para nada el que está aquí ayudando. Así que Dios los bendiga realmente. Les pido mucho sus oraciones y les ofrezco las mías. Como siempre, terminamos diciendo Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en la imagen que va a aparecer en la parte de aquí. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!